Y a eso lo que yo viene a constatar, a verificar, si el cierre de marzo es el que le estamos presentando, para entonces poder ir al directorio con los resultados de diciembre y de marzo. Ahora, como decía el representante del fondo, no olvidemos que la República Dominicana, al igual que todos los países del mundo, es una crisis que ha estado atravesando, una crisis en los países del mundo internacionalmente provocada por el aumento de los precios del petróleo. Alejandro Santos dijo que acababa de bajar del avión y que se trataba de una visita de cortesía, descartando que volvió al país porque hay una crisis en la economía. Vamos a estar aquí unos días más, es un poco prematuro el día de hoy, hablar de cuál es la situación, estamos todavía en el proceso de evaluación. Dijo que no puede hablar a priori de los detalles de la misión, porque faltan muchas reuniones y al final emitirán un comunicado. Mientras que Temisto Clés Montaz dijo que la acusación del PRD sobre una supuesta crisis en la economía es porque ellos apuestan siempre al descalabro. El hecho de que estén aquí, la misión del FMI, es la evidencia más contundente de que no hay rotura en los acuerdos y en las relaciones entre la República Dominicana y el FMI. Yo creo que ustedes no pueden perder de vista que desde que llegamos al gobierno, los economistas del Partido Revolucionario Dominicano se han pasado el tiempo anunciando catástrofes para la República Dominicana. Y esas catástrofes no se han producido. De manera que esa denuncia es una nueva evidencia de que es un partido que lo que quiere es generar incertidumbre y desasosiego. En la reunión con el FMI participaron Celso Marrancini, Manuel García Arevalo, Daniel Toribio y ejecutivos del Banco Central. Arely Ceballos, Informativos Teleantillas. Gracias. Gracias.